Dime cuándo nos vemos Hace rato que no nos comemos Hace rato que no te beso el cuello Hace rato que no jalo tu cabello Dime cómo lo hacemos Dime cómo y cuándo nos vemos Para repetir todo aquello En mi cuarto bebiéndolo un tello Baby listen Bebiéndonos un tello de agua pero aguardiente Mantenemos la nota pero es que somos conscientes Que no hacemos lo debido viviendo este presente Nos lleva el diablo porque somos dos dementes Después te chingo y suerte pa' no volver a verte Porque pa' ti se olvide un callo y una conexión fuerte Cojamos vuelo a amarte Ya yo te traigo el martes Viviendo una aventura pero nunca para amarte El real bebi Tan solo dime qué es lo que vamos a hacer Tú me tienes loco y yo te quiero comer Tan solo dime qué es lo que vamos a hacer Tú me tienes loco y yo te quiero comer Dime cuándo nos vemos Hace rato que no nos comemos Hace rato que no te beso el cuello Hace rato que no jalo tu cabello Dime cómo lo hacemos Dime cómo y cuándo nos vemos Para repetir todo aquello En mi cuarto bebiéndolo un pello Entonces dime baby dónde te recojo Que yo te caigo donde sea en el Mercedes rojo Pa' que nos escapemos y la pasemos bien bueno Pumando varetica escuchando a Sayon y Leno Es que yo sé mami que tienes un dueño Pero tu cama y tu piel llevan mi sello Él no te eriza cuando te besa el cuello Y por la noche soy quien te roba el sueño Es que yo sé mami que tienes un dueño Pero tu cama y tu piel llevan mi sello Él no te eriza cuando te besa el cuello Y por la noche soy quien te roba el sueño Dime cuándo nos vemos Hace rato que no nos comemos Hace rato que no te beso el cuello Hace rato que no jalo tu cabello Dime cómo lo hacemos Dime cómo y cuándo nos vemos Para repetir todo aquello En mi cuarto bebiendo en un tello